En el fondo ustedes pueden observar una serie de capas que conforman el cerro y el trabajo que hemos desarrollado es ir desde la parte inferior del cerro midiendo con un bastón que tiene 1,50 metros de longitud y vamos avanzando hacia arriba del cerro. En la medida que vamos avanzando vamos determinando el tipo de roca que nos vamos encontrando dentro de la roca, el tipo de fósiles que vamos encontrando, la variedad, si son muchos, si son pocos. Con base en eso comenzamos a darle coherencia a la información que vinimos a colectar en el primer onto el cerro de la parte inferior de la comandante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.